¿Cómo es posible que yo me vaya a dar la quimio por la mañana a la Candelaria? Bajaba y por la tarde me iba a entrenar. El deporte también me ayuda un montón. No tengas miedo a hablar del cáncer porque podría ayudar un montón de gente. O sea, que para un mismo alimento, pero de diferentes marcas, también nos serviría para decidirnos por qué alimento comprar. Que mayonesa es mejor. A lo mejor hay una que tiene A y otra tiene B. Pues tenderíamos a comprar aquella que es A. ¡Gracias!